Más noticias buenas para el campo, el Atlántico. Hoy estamos realmente contentos con estos dos convenios que estamos firmando. El primero, con el Banco Agrario, con el ICR departamental, es decir, el incentivo de capitalización rural del 20% que está asumiendo la gobernación para disminuir el riesgo y que nuestros campesinos, tanto pequeños como medianos, puedan acceder al crédito. Y la segunda gran noticia es que firmamos un convenio con un gran aliado como es la CREA para que sea el gestor de la recuperación del Distrito de Riego del Sur con una inversión de 27 mil millones de pesos, de tal forma que en abril del próximo año podamos empezar a ver las primeras hectáreas cultivadas con el Distrito de Riego funcionando a toda mar. Tiene de todo, crédito, agua, asistencia técnica y comercialización porque esos productos que ha elegido la gobernación pues tienen todos una vocación de exportación y de comercialización muy importante. Para que los productores de esta zona del departamento del Atlántico puedan gozar de manera permanente y confiable con el suministro de agua para realizar cada una de las actividades productivas que se requieren en el departamento del Atlántico. Haciendo equipo con nuestros alcaldes del Sur, el presidente del Banco Agrario y el director de la CREA, ponemos el campo a toda marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!